Señor, te agradecemos en este día por habernos dejado pasar un año más de vida. Gracias, Señor, por que nos reúnes como una familia. Te pedimos, Señor, que nos asistas en todas nuestras necesidades, en todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades. Gracias, Señor, por darnos un techo donde vivir, por darnos trabajo, Señor. Porque mucha gente no lo tiene, por darnos que comer, por darnos que vestir. Te agradecemos, Señor, la vida que nos...